Gracias por mantener la sintonía con NCDN fin de semana y con nuestra transmisión especial por el fallecimiento de nuestro compañero Claudio Nazco. Claudio llegó desde Cuba a República Dominicana y antes de desarrollarse en los medios de comunicación realizó diversos trabajos. Así es, Iliana laboró en la reconocida cafetería Dumbo, también en la tienda de juguetes Juguetón y en otros centros de trabajos, hasta que en 1999 hace una prueba e inicia su trabajo en esta planta televisora CDN Canal 37, donde rápidamente se convirtió en una de las principales figuras. Veamos este trabajo, homenaje especial que nuestro equipo ha preparado para él con todo el amor que le profesamos. Veamos. Esta mañana temprano cuando vi los correos que me llegaban y la noticia no lo podía creer, esa fue mi primera reacción, no es posible. Y después me entró un gran dolor, una pena profunda. Porque era para mí un hijo, Claudio. El 17 de junio de 1976, Claudio Ilán Nazco Cubas, nace en Cárdenas, Cuba. Pero donde se desarrolla su vida y su profesión es en República Dominicana. Y de tal modo que decía que no solo se había platanado, aullamado, enyautizado y demás víveres, sintiendo un gran agradecimiento por este país que lo acogió. Esa foto, yo tengo una maestra muy buena de primaria, se llama Luz María, vive en Cuba, una estrella. Yo creo que gran parte de lo que soy, la vida y los conocimientos que tengo, lo aprendí con ella. Y yo estuve en toda la primaria con esa foto, siendo el mejor alumno de la escuela. ¿Cómo? Y esa foto, cuando yo me fui de esa escuela, me la llevé, de hecho, en las esquinas, yo la tuve que recortar porque estaba como rota y fullada de varias veces a verla puesta. Y realmente es un recuerdo muy bonito que tengo de esa fotografía. Su vocación religiosa lo lleva a estudiar en el Seminario San Basilio Magno, donde estuvo varios años. Ahí estudia filosofía. Esto lo trae a nuestro país, donde permanece por un tiempo en el Seminario de los Salesianos de Jarabacoa. Hay dentro de sí una bondad que lo llevaba al servicio por los demás, pero que él vio después que no era siendo sacerdote, sino sirviendo de otras maneras. Yo estaba estudiando para sacerdote. No, no, tú estabas estudiando para sacerdote. Sí, 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 sí. Esto arrancó demasiado caliente. No, no, no. ¿Y lo que falta? ¿Cómo va a ser? O sea, entonces dejaste la sotana para dedicarte a otras cosas. Así es. ¿Y en qué, en cuántos años ya de estudio, de sacerdocio tú tenías? Yo tenía casi cuatro años ya. Y a los cuatro años tú dijiste, bueno, esto no es lo mío. Sí, realmente ya yo llevaba un tiempo en el Seminario y me daba cuenta de que realmente no podía sostener mi vida del celibato. Eso no tenía. Nunca celibato. No, no, no. Y había de nuevo muchas cosas también con las cuales yo difería, muchos tipos de libertades. Tú tienes que ser muy consecuente con lo que tú haces en la vida. Y yo soy una de las personas que siempre digo que si vamos a hacer algo lo hacemos bien o no lo hacemos. Correcto. Entonces, en una de mis convicciones yo dije, pues mira, yo prefiero seguir aportándole a Dios, a la iglesia, a la vida, a mi gente, de otra forma, pero no de esa. Me recomendaron este muchacho que acababa de salir de los salesianos y entonces pues él vino, lo ayudé, empezó a cantar en el coro y después pues lo fui ayudando en los distintos trabajos y nada, él me consultaba de todo. Yo mismo le inducía, ahí le induje a que ahorrara para que se comprara su apartamento. En fin, él me consultaba las cosas y venía a casa, comía en casa. Tenía una relación muy íntima con él, en ese sentido de padre e hijo. Trabaja en la cafetería Dumbo y en Juguetón, hasta que en una prueba de televisión que se hace en CDN en 1999, se convierte en el locutor de económicas para la cadena hasta el 2005. Una universidad donde aprendí a dar los primeros pasos de la comunicación y donde pude desarrollarme lo que me gustaba, comunicar, informar, dar noticias. Bueno, las noticias siempre... Es la noticia. Es la noticia, tú sabes. La forma de contar. Y la forma de contarla es lo que varía y quienes te la cuentan es quienes varían. Hoy en día existe mucha tecnología que tú puedes usar, muchas herramientas como el Twitter, como las redes sociales, que te ayudan a llevar más adelante la información y a llegar a más personas. Quizás hay personas que en este momento no nos están viendo por televisión en México, en Estados Unidos, hasta en China, pero sin embargo ya saben que estamos aquí a través de Twitter y nos pueden ver a través de la Internet. Y aquí sentadito a mi lado, Claudio Nazco, que también formó parte importante de este programa. Bueno, ustedes saben que hay una heredad, ese escándalo de heredad típico. Mira, a Claudio hay que decirle, como a cualquier jugador que vino una vez y no rindió, dice, yo vuelvo. Entonces volvió y está dando el palo de verdad. El hombre que volvió, Claudio Nazco. Claudio, cuéntanos de tu experiencia en CDN en tu hogar. Bueno, fue el primer reto que yo tuve en televisión, diferente a lo que yo siempre quise hacer. Lo que yo siempre quise hacer fue noticias, comunicar, información. Eso es lo que yo siempre quise hacer en televisión. De hecho, comencé haciéndolo aquí en CDN. Y bueno, posteriormente, precisamente porque Roberto Monclus tuvo una conjunta y vitis. El programa había recién comenzado y era Dachira y Evelyn y Roberto. Entonces, Fernando me dijo, mira, Roberto está enfermo. Siéntate, 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 siéntate. Ve, siéntate. Resuelve. Resuelve. Y bueno, aparentemente salió bien. Le gustó como lo hice y al final nos quedamos los cuatro juntos. Llegó Roberto de lo que eran cinco días, fueron 14 días. Y al final ahí arrancamos todos juntos. Para mí fue una experiencia muy diferente porque yo no estaba acostumbrado a la televisión diaria en cuanto a diferente tipo de contenido, a hacer entrevistas. Yo no estaba preparado para eso. Ese mismo año entra a S.I.N. Bueno, fuiste fundador de S.I.N. con Alicia Ortega, ¿verdad? O sea, fue uno, una... ¿Tú duraste en esos menesteros como unos seis años? En CDN fueron más de seis años. Sí. En S.I.N. empezamos ahí pegando cable, computadora, junto con Fernando y con Alicia. ¿Y con Alicia? Yo ya estuve como seis meses hasta que siempre yo quise trabajar en el área de relaciones públicas, que es lo que estoy haciendo ahora. Es cuando sale de la televisión por un largo tiempo y se convierte en director de comunicación de una empresa financiera del Grupo Bichini. Y en fin, era una persona siempre ayudando a los demás. Muy positivo, muy cariñoso. Una buena persona, muy buena persona. Luego de siete años de ausencia, vuelve a la televisión en el proyecto N.C.V.N. Esto es el FUQUE FINAL. Claudio Nasco. Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Enfoque Final. Un privilegio, que estén en sintonía con nosotros. Vamos inmediatamente. Pero tú no estabas por la labor, ¿eh? Tú no estabas muy por la labor de volver a la televisión. Realmente no. ¿Qué fue lo que te convenció? Exacto, ¿qué te dijo? ¿Cuál fue la palabra clave? Si hubo. No, la pasión de Nuria. Nuria me presentó el proyecto de CDN, me presentó todos los detalles que iban a ver en CDN, toda la estrategia que se iba a desarrollar. Y yo le dije, ah bueno, si es así, yo quiero estar ahí. Donde rápidamente se convierte en uno de los principales ancos de noticias. Nuria, buenas noches. Hola, Claudio, buenas noches. Gracias, querida Iliana, muy buenas noches. Saludo a nuestra gente de Santiago también. Pero vamos a ver los detalles ahora con nosotros, con Arroba Mister Deportes. Frank Camilo, aquí damos las buenas noches. Inicia un periodo donde su carisma y preparación lo hace uno de los preferidos de los televidentes. En este nuevo rol, hace las más importantes coberturas de NCDN, como la elección del nuevo papa. Una cobertura nunca antes vista en el país. Esta es la segunda oportunidad. Para cubrir el conclave, entendemos que es un hecho importante, sin precedentes, que muy pocas personas lo pueden vivir y tener de cerca. La elección de un papa, de que eligen un papa, que eligen a otro pasa mucho tiempo. Yo, de hecho, pensaba que Juan Pablo II iba a ser eterno, con ese encanto y esa magia que tenía Juan Pablo II. Como ustedes pueden ver, es una situación que estamos cubriendo en vivo. El momento emocionante, el momento que estaban esperando todos. Habemos papa, desde el Vaticano, habemos papa. Luego le toca a Venezuela, en las elecciones presidenciales, donde Nicolás Maduro sale electo. Bueno, se confirma una vez más que el socialismo sigue haciendo historia acá en República Bolivariana de Venezuela. A mis espaldas, ustedes, no sé si pueden ver los fuegos artificiales. Efectivamente, esta mañana ha comenzado el proceso de votaciones acá en Caracas de una forma tranquila. Alrededor de las seis en punto, prácticamente estaban listas más del 95% de las mesas. También tenemos otro incidente en el que una señora, al momento de hacer su proceso de votación, marcó la cara del candidato al que ella quería votar, y luego le salió aparentemente la cara del otro candidato al que ella no quería votar, y bueno, pues rompió el tarjetón, y bueno, esto se considera un delito electoral penado por la ley electoral de acá de Venezuela. Su afán noticioso lo hace pionero en Twitter, donde alcanzó 57.584 seguidores, y desde sus 58.692 tuits, informaba sobre los acontecimientos más importantes de orden científico, sociales y políticos. Muchas veces, gracias a esta dedicación, se supieron en primicias noticias importantes. La incidencia en Twitter en mi vida personal realmente ha sido valiosa. Twitter es una mega herramienta, por llamarlo de alguna manera, la herramienta que está de moda a nivel internacional, es la red de mayor crecimiento a nivel internacional, y creo que ha tenido una incidencia súper positiva en mi vida. Desde pequeño me gustó siempre el tema de las noticias, de las informaciones, y yo creo que Twitter ha sido el complemento ideal para toda persona que le guste todo lo que es el tema de la información, estar bien informado. Por eso creo que la incidencia ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en los últimos años. Su sentido periodístico lo hacía elegir las noticias que más llegaran a sus seguidores, con el cuidado de no desinformar y verificar las informaciones. Objetivas, vengo de una escuela de varios medios de comunicación, siempre siendo medios objetivos, y yo creo que esa enseñanza la ha permitido poder colocar en Twitter aquellas cosas que son objetivas. No me llevo de rumores, si en alguna ocasión hay una noticia sin confirmar, no la pongo hasta que no sepa que la noticia está confirmada. Fuera de las cámaras cultiva un círculo de amistades estrechas y sinceras. Era amante del deporte y de vez en cuando cantaba, ya que participó en el coro de la Iglesia Santísima Trinidad. No sepa que la noticia está confirmado. ¡Suscríbete al canal! Se mantuvo religioso, se mantuvo participando, se mantuvo siendo un creyente, era un creyente fiel en Dios, en la Virgen, en Jesús, definitivamente. En su vida privada, la alegría se la traía a su sobrino Víctor Andrés, de dos años, al cual acogió como si fuera su propio hijo, convirtiéndose en su padrino el jueves 13 de diciembre de este año. Bueno, lo vi el jueves, que quería que bautizara a su sobrino, al hijo de su sobrina, que para él era su gran cariño y su gran amor. Bueno, y después ayer me mandó un WhatsApp, donde me decía que muchas gracias y que me quería mucho, yo le contesté también. Entre nosotros nos decíamos Califa, él me decía Califa y yo también a él, como un sentido de broma. Porque realmente para mí Claudio era como un hijo, y él me consideraba a mí como su papá. Los testimonios de sus amigos confirman su caridad humana y profesional. Claudio